Disculpa, ¿cómo llego a Monterrey? Hasta mero arriba a la derecha, compadrito 45 grados, un chingo de cervezas y un montón de sombrerudos tirando fiesta Hechos madre en la troca, peor que el viejo oeste Pero si es como nos gusta en el noreste caliente 45 grados, un chingo de cervezas y un montón de sombrerudos tirando fiesta Hechos madre en la troca, peor que el viejo oeste Pero si es como nos gusta en el noreste caliente Exprime limón, para hacer la mechala, o matar el calor que me lleva la chingada De palma le voy gozando con las morritas, patorreando Y bailando y después buscando, no me digas que no Ya le encontró este el canto, ja, 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 si ya te vi jaleando 45 grados, un chingo de cervezas y un montón de sombrerudos tirando fiesta Hechos madre en la troca, peor que el viejo oeste Pero si es como nos gusta en el noreste caliente Bailando el cumbión y cotorreando el acordeo Para que nunca termine esta canción Bueno pues, saca el carbón Ya no te me fue y saca, las frías me dijeron en la esquina que tú las traías Escurriendo el hielo, escurriendo energía Y que tú solito con ella no podías El árbol reventó el botón, arrasó el trocón Echando cotorreo por constitución Este el momento sube a que pinche calorón Este pinche puñeca se me atajó a cartón Oh, no te vas sin cartón, cabrón Calma, mames Vamos Irá pa' el sur, irá pa' el oeste Pero este es el noreste 45 grados, un chingo de cervezas y un montón de sombrerudos tirando fiesta Hechos madre en la troca, peor que el viejo oeste Pero si es como nos gusta en el noreste caliente Y este es el corrido de pinche calorón Y con todas las cervezas te quitas el solor Caí pedo bueno, si ahorita lo arreglamos con tu amante con limón No le pegues al llorón, cabrón Sobres que mananatos, cálate pa' el depo Vámonos por Chévere Fría Y pasamos por los diálogos Pasamos por el disco de Ramón y su acordeón Y después de mi cartón pa' sacar un billetón Para el pico grados, un chingo de cervezas y un montón de sombrerudos tirando fiesta Hechos madre en la troca Peor que el viejo oeste Pero si es como nos gusta en el noreste caliente 45 grados, un chingo de cervezas y un montón de sombrerudos tirando fiesta Hechos madre en la troca Peor que el viejo oeste Pero si es como nos gusta en el noreste caliente 45 grados, un chingo de cervezas y un montón de sombrerudos tirando fiesta Hechos madre en la troca Peor que el viejo oeste Pero si es como nos gusta en el noreste caliente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!